Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en el canal de Herston y como no estamos con Mirifico que tiene así como un fondo de que, de que, de que, zumitos, zumitos, muchos zumitos eh le da al Mirifico Y que vamos a hacer hoy Josemi, hoy vamos a jugar con nuestro querido cazador, vamos a llevar un mazo de últimos alientos que se está jugando mucho y que está bastante fuerte Y quiero probarlo un poquito en el video a ver que tal se nos da, cazador, últimos alientos, vale, para ello llevaremos nuestro jugo de demosaurio, entre otros esbirros Aparte, el horror mugoso, carta buenísima, sobre todo contra la druida, me encanta, osea cuando te hacen una infestación, cuando te llenan la mesa de todos los bichillos de uno de salud Tiras esto y los revientas todo, o cuando te hacen el típico, la inventora, osea cuando te tiran la de 5 de mana que te invoca los plastatron, pum, tiras esto y revientas todo Aparte es una carta muy buena que nos va a venir bien a nosotros porque activa todos nuestros últimos alientos que nos interesan Como de la cría mecánica, podríamos activarlo al turno siguiente si no nos lo ha activado O bien nuestro huevo de demosaurio, vale, y además los otros últimos alientos Llevamos también como no un reza el morta acechador para los enfrentamientos que sean más de control Saber que vamos a tener ese poder de ere que nos va a ir ayudando Y sobre todo para el final de la partida seguir teniendo cositas fuertes Llevamos doble marca del cazador que siempre utilizaremos para tradear, si podemos con nuestra flecha hacer y aparte de tradear los primeros esbirros mucho mejor Un acer es el muerto que hay que quedarse evidentemente para determinados últimos alientos Llevamos un mekanguro, doble rastrear, doble acapanador para ir robando Tenemos la técnica pirotécnica que activa el último aliento y aparte le otorga más 1-1 al epirro amistoso Por lo que podríamos sacar el 7-7 o bien el 5-5 del huevo Doble acechador, escamaterror, super bueno para activar de nuevo el último aliento La bombaraña para más de lo mismo con algún robo que tengamos y podemos suicidarlo, intercambiar y matar algo Llevamos también doble huevo, doble golpe franco para invocar el 3-3-3 puntos de salud Maestro de canesau, muy bueno, nos va a venir genial Doble cubo, que ya ni os digo, oso pardo embrujado, muy bueno también contra mazos agro Llevamos la cría y lo que os he dicho un poquito antes, ¿vale? el horror Y el rexar mortal acechador que nos va a ayudar, sobre todo también el grito de batalla contra mazos agro Así que, amigos del misterio, este es el mazo, vamos a jugarlo, a ver qué tal se nos da, a ver si conseguimos Sobre todo me encantaría hacer un horror mugoso perfecto, tirarlo y ¡pum! reventar muchas cosas Nada más amigos, vamos a ir al ladder y a ver qué tal se nota Vamos allá Bien, Magni me mola un montón, porque, a ver, el guerrero supongo que va a ser partida larga Y, pues, puedo sacar el potencial de todo esto ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar el maestro porque me mola muchísimo tenerlo, sinceramente Vamos a empezar con el rastrear, porque lo tiro de turno 4 y si no lo puede matar Todo lo que vaya sacando yo por ahí ya empieza a hacer daño Tenemos el rastrear, que podemos buscar lo que nos interese de aquí, luego, ¿vale? de lo más importante Y que no se nos cruce, por ejemplo, rexar mortal acechador por ahí, porque si no tendríamos que cogerlo 100% Eso sí, si es misión, ¿vale? es complicado Más que nada por sus áreas, por la armadura, porque me limpia con la armadura y al final con el arma te revienta un poco Pero lo comprobaremos ahora, vamos a ir con nuestro rastrear ¡Uh! va con la devora lunas Entonces sí, yo creo que puede que sea misión, y si no lo es, sería extraño, ¿vale? Pero armadura va a tener a saco Vale, un huevito de aquí estaría genial ¡Uf! a ver, horror mugoso, realmente, birros de dos de manada, algo tendrá, ¿no? Algo tendrá, un hacerse el muerto, está muy bien, un golpe franco Pero es que claro, ya son dos cartas que giran en torno a los huevos, por ejemplo Y no puedo hacer nada, y las camorras me revientan un poco Entonces, voy a quedarme... es que el hacerse el muerto puede ser muy grave, ¿eh? Nos hemos quitado el horror mugoso Y... Dios, ahora mismo se me ha ido el otro, pero no nos haría mucha falta ¿Vale? Rastrear No voy con rastrear, ¿eh? ¡Uf! Cría mecánica, creo que es la clave, estas dos cartas me dan un poquito igual Cría mecánica Que por lo menos podemos utilizar el hacerse el muerto Vale, armadura Turno 3 no puedo tirar el acechador Es que le saco mucho valor con otras cosas Reza el muerto acechador Vamos a ir con esto Voy a obligarle a gastar un embate Porque ahora voy a ir con esto, que gaste su embate Que gaste lo que quiera Vale Vamos a ver si lo tiene Y ya se lo quitamos de en medio O sea, parece a lo mejor que es malillo Pero es que tenemos otras cosas Las que no queremos que le lance el embate Sabemos que no tiene ejecutar Que tiene las camorras Y tiene las áreas para limpiar No tiene mucho más Que si se lo quita Ya es un bichaco que no va a poder matar de Rexhan ¡Wow! Ha tirado la aluvión, ¿vale? Eso me mola incluso más No es la gran vaina, lo sé Pero vamos a ir robando Que eso sí que nos va a venir bien Me canguro Porque tenemos que ser más rápidos A ver, me canguro y no me male Porque hemos perdido La bomba araña O nos queda otra Que sé que una de las dos Creo que me la ha quitado con el rastrear ¡Uf! Hostia, el arma ese es muy de la muerte, ¿eh? Bueno, aprovechando que él no tiene nada Bueno, a ver, aprovechando Esto es seguro, ¿vale? Quizá un poco putada si me la activa, ¿no? Pero es que al turno siguiente Si no, mirad Todo lo que viene O sea, todo lo que viene ¿Vale? Lechuza Ya gasta Uli Y no la gasta en el cubo O sea, es bueno, ¿vale? Porque lo que mejor tenemos nosotros Es el cubo Para meterlos en birros poderosos ¿Vale? Resistencia Y ya gasta un silencio Puede que tenga otro Puede ser, no lo sé De momento nosotros Vamos a ir con esto Si tuviese el cubo lo comería, ¿eh? Pero no es el caso No creo que ganemos armadura Vamos a ir a cabeza Y voy a dejar el armita equipada Tampoco que tenga ningún arma más Voy a hacerlo así Más que nada para poder aprovechar La marca del cazador Si tiene algo para quitarme armas Tampoco creo que lo gaste aquí Dinomántico, ¿vale? Soy un robot Así que lo siento Pero claro Marca del cazador No me gustaría gastarla ahí Entonces Vamos a tirar de poder de héroe Que es ahora lo que nos va a dar La ventaja a nosotros Uff Tus bestias tienen que cargar Eso ya es bueno, ¿vale? Uff Y sigilo Eso ya es muy bueno Vale, esto por aquí Esto por allá Y cabeza Y a ver Se va a dar Hostia Que nos quedaron C cartas en el mazo O sea Que los rastrean Han ido muy rápido Le quedan los dos embates Las camorras Todo eso Vale, nos limpia Me quiero que se quite Y ya se arma Tío Uff Doctor Boom A ver Pierde su poder de héroe Pero gana uno mucho mejor Y todos sus robos Tienen las mierdas Con embestir Entonces amigos Uff Esto seguro ¿Vale? No voy a tirar nada Porque al turno siguientes A esta bestia Me parece muy buena Tío Si consigo hacer esto Hacerse el muerto Cinco O sea Lanzarlo todo ¿Vale? Van a caer camorras Van a caer un montón de cosas Pero creo que tengo que ir con Esto ahí Cinco Seis, siete, ocho Y una nueve O sea Es que ni lanzar poder de héroe O tampoco quiero tanto Vale Vale Por ahí no voy a pasar Bueno Si Si puedo pasar Ok Pues Amiguetes Llegó el momento ¿Vale? Esto 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 Bien Tenemos el hacerse el muerto Vamos a tirar ya de él Cabeza 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 Y podría meter uno más Pero es que solo es uno más Me pregunto para que serviría esto Eh Me pregunto para que serviría esto Ah Un robot Madre mía José Miguel Tío Vale Y pasaremos turno Madre mía Ha sido muy guiada Si me lo que Si me lo puede activar Si me lo puede activar O sea Es que mirad la mesa que tenemos Si me lo puede activar Y hacer camorra o algo Estoy un poco chungo Pero son todos espirros Con siete puntos de salud Oh no No me jodas Tío Justo la da el de la armadura En bate camorra No me lo podría creer Ha tenido justo todo Tío Digo armadura no tiene No se puede dar Pero claro Mirad Pam Justo A ver Mientras sobreviva Uno de los míos Ni tan mal tampoco Porque tiene el cargar Vale Uno de los míos Sobrevive Joder El puto peor El puto peor Este que es Tío Tres puntos de daño Madre mía El peor Necesito algo bueno Voy a ir con esto Porque no hay nada mejor Esto Vale Es una mierda Porque no me vale Así que esto Esto Pasaremos turno Creo que aún puedo hacer algo Tío Pero ya la da muchos robots Es que tío Justo en el de la armadura Tiene el embate y la camorra Justísimo Y me sobrevive el peor Vale Eso me arrepienta Vale Los siete pardo Que no me sirve Bloquear con escudo Es que claro Ya no podemos hacer nada Le ha dado todo Tío Todo Todo Pero lo bueno Es que aún tengo Mi poder de héroe Que eso sí que es bueno Y que tengo un cubo Entonces algo podemos hacer Una hidra Tío Que me puede reventar Pero es que aún así Creo que tengo que ir Con la hidra Sigilo y veneno Tío Pero para volver A hacer lo de antes A ver Me puede reventar Con cartas como esta Pero es que es una hidra De diez Tío Tengo el cubo carnívoro Yo que sé O sea No sé No sé Rezar A pegar muchas hostias grandes Si quiere gastar de nuevo El de su armadura Que creo que le queda uno Adelante Es el momento De perder tu armadura Tengo las marcas del cazador Tío Pero No puedo activarlo Bueno Podría activarlo con esto Madre mía Tengo la marca del cazador Menos mal Monedita Bloquear con escudo Vale Quiere ir a tope Quiere ir a tope El hombre Entonces Va a ser marca En el cazador Ahí Este cual es Que miedo me da Tío Vale Tres puntos de daño Uff Vale Vamos a ir con esto Esto Cabeza Tres Cuatro Es que verás tú Como me la activa todo Verás tú Como me la activa todo De alguna manera Vale Chavales Nuestra última mesa O sea Alguno tiene que sobrevivir No me fastidies O sea Se puede dar cinco más de armadura Así Reventármelo todo No me lo podría creer yo No me lo podría creer yo O sea No 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 Vale Es aún aún Vale Es aún aún Te lo permito Que va a sobrevivir el tuyo Lo sé Lo sé Pero bueno Es que tío Es que es impresión Es impresión pura y dura En el guerrero este La suerte que está teniendo O sea Que si me quedase una hidra Era nuestro tío Era nuestro No tengo aquí ya nada Entonces Poder de héroe Hidra Uff Hidra Esto es Las tres micro bombas Las tres micro bombas Que me van a reventar Veréis vosotros Pero bueno Vamos allá Veréis vosotros Vamos allá Hidra Pum Vale Son tres Seis Nueve de daño Lo que me puede hacer La cabeza Pero podríamos pillar Otro cargar de aquí Vale La prole El problema Es que no puedo pasar Hostia Eso va a doler Y las micro bombas Vale chavales Muy ajustadito Tengo algo No, no tengo nada Tío Tres Seis Nueve Esto Espero que vaya cabeza Uff Es que encima La da el de tres De daño Tío Vale Otro Vamos a uno A ver A ver chavales Si yo voy con Esto Esto Vale O sea Magnetismo Cabeza Y si voy a jugar Mela un poquito A no morir Tío Y es lo que voy a hacer Vale Vamos a ir con esto Esto Marca ¿Por qué? Ah Vale Entendido 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 Error mío Tío Madre mía Encima cometo este error Por favor Que no vaya aquí Que no vaya ahí Vale Cabeza Pensé que tendría Es que claro No tenía ningún esbirro No tenía Pensé que tenía un robot Ya puesto Y digo Pues voy con el embestir Pego Invoco el 7-7 Vamos a cabeza Se queda uno Aunque no ha sido el caso Vale Me lo quito de en medio Tengo cuatro Me he quedado un poquito jodido También es cierto Que si no llega A tener justo el de tres A lo mejor No me lo puede matar Tío Que yo creo que era el caso Vale Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y vamos a depender Un poquito Estas últimas Esto que es tío Vale Tres micro bombas A ver chavales Eso es segurísimo ¿Vale? Uf Que pena Tío Que penita Que penita Vale Vamos a ir con esto Uf Una sorbe vida Tíos Uf He con vestir Cuatro Cinco Seis No me llegaría Entonces Sigilo Veneno O provocar Tío Supongo que el provocar Me va a ayudar más Bueno Sigilo Veneno Puede ser Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ir con el provocar Vamos a ir con esto Tres micro bombas Tío Tres Cuatro Cinco Seis Siete Es que me lo van a reventar Pero vamos a hacerlo así Pasamos turno Porque me queda una flecha Joder Que casualidad Pero en verdad Bueno ¿Vale? O sea No es tan bueno No Porque tiene una camorra aún el hombre Pero siempre siento Que puedo subir uno de estos dos No lo sé No lo sé Vale Matriarca Madre mía El culmatroz Y espérate Que me llega Moco glutinoso Chavales Creo que Hemos ganado No lo hemos ganado No tío El de tres No A ver Tenemos Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Diez Si Hemos ganado Hemos ganado Madre mía Yo no sé Cómo hemos ganado Esto Lo digo en serio O sea Si no era con esto Era con la suave vida He flipado con esta partida Cierto Desde que he cometido mis plays Pero joder Me ha encantado Dio